Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues una semana más en radio ya hablando de historia. Y para hablar de historia tenemos que hacerlo con Don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La semana pasada hablábamos de la muerte de Azaña, de algunos otros dirigentes o miembros relevantes de la Segunda República. Hoy seguimos con el mismo asunto, ¿no? Sí, seguimos un poco porque alguien me ha criticado el no haberme extendido más sobre la significación histórica de estos personajes. Entonces quedaba todo muy escueto en torno a su muerte, ¿no? A unos ejecutados, otros de muerte natural. Pero antes a lo mejor tiene algunas reflexiones en el blog Más España Más Democracia. Sí, sí. Vamos a ver. Por una parte podemos empezar con el debate del otro día, el debate de Madrid, que lo he comentado en el blog, ¿no? En fin, fue una cosa un poco lamentable. Lo titulo debate de nada. Estuve aguantando el debate durante un buen rato. Bueno, a pesar de que resulta instructivo sobre la mediocridad general de los políticos, ¿no? Fue una cosa que me divirtió, fue constatar cómo la testosterona corrió a cargo de las chicas, mientras los fulanos, pues, aparecían más femeninos, o sea, como modositos, escandalizados por los insultos, tratando de mostrarse razonables y serviciales, exhibiendo aún más que las chicas su dolor por el sufrimiento de los madrileños a causa del virus, su preocupación por las personas, en fin, toda esta palabrería típica de los políticos, ¿no? Y que no, en fin, no resuelve nada, ¿no? Esto, había, el presupuesto básico de esta demagogia es que el dinero cae del cielo y lo que cuenta es el modo de distribuirlo. Y claro, cada cual tenía su modo, supuestamente mejor que los demás. Y ahí radicaba el secreto de la economía, la economía que lo es todo, según decía Rajoy, ¿no? Una idea, si así se la puede llamar, pues, que compartían, de hecho, los seis. Ninguna cuestión de importancia se trató, ni la conducta criminal del gobierno en relación con la pandemia en Madrid y en general, que ha hecho que España tenga el mayor número de muertes por número de habitantes del mundo, o uno de los mayores. Tronto en tiempo, pues, la mayor, ¿no? En fin, ni la, ni siquiera la cuestión de la democracia, porque resulta que el Moñitos audazmente se atrevió a criticar a Ayuso y a Vox porque dice que no eran demócratas. Claro, el demócrata era él. Que no eran constitucionales. Y nadie le dijo, oiga, mire usted, su democracia es la democracia de Maduro, de Fidel Castro y del Gulag. Democracia de la expulsión en masa de población y cosas por el estilo. No se trató para nada del carácter del PSOE y su corrupción general, que eso es fundamental, claro. Es que si no, cuando decimos que el PSOE tiene una historia criminal, no es hablar por hablar, es que la tiene. Y una historia de corrupción es inigualada, es porque la tiene. Tampoco se dijo nada, al menos contundente, sobre una educación. Aquí todo es cuestión de dinero, de dedicar dinero. Oiga, que hay aspectos mucho más importantes que el dinero y que son cualitativos. O sea, una educación basada en la ideología LGTBI, que la están difundiendo en masa. Prácticamente de corrupción de menores. Y una educación, llamémoslo así, basada en la memoria histórica, o sea, unas leyes liberticidas. Pues, por lo visto, nada de estos temas importa o debe importar a los madrileños y madrileñas, como dicen la mayor parte de estos bobos, menos mal que vos no. Bueno, hubo algunas observaciones de monasterios sobre el derroche económico y la violencia izquierdista, pero que quedaban disueltas en la palabrería general. Bueno, hay otro aspecto muy importante, y es que Ayuso, pese a algunas actitudes suyas, semejantes a Vox, es una política del PP. Es una política de casado, que le vamos a hacer. Así es. Y una de las cosas que pasaron inadvertidas también, a todos, es que se jactó en un momento de la enseñanza bilingüe en Madrid. Que es promovida por la bilingüe, español-inglés, promovida por la patriota inglesa Esperanza Aguirre. Bueno, esa medida es inconstitucional, en primer lugar, porque el idioma de España es el español, según dice la Constitución, admitiéndose además las lenguas regionales. El inglés o cualquier otra lengua solo pueden y deben estudiarse en la enseñanza pública como lengua extranjera. En segundo lugar, aunque la Constitución no lo dijera, esa es la realidad histórica y cultural de España, muy por encima de lo que puede decir cualquier Constitución o cualquier ley, esa es la realidad. En tercer lugar, ese bilingüismo obligatorio es la marca del espíritu lacayuno y servil de una clase política, en especial del PP, que está falto de formación histórica e ideológica. Un espíritu que comparten los demás. O sea, ¿por qué la enseñanza anti-española y anti-constitucional, que así se plantea? Porque se quiere inculcar desde la infancia, sin decirlo, se quiere inculcar la idea de que el inglés es el idioma superior, el idioma de la cultura, y el que permitirá a la gente obtener empleos decentes. Se trata de ir a una sociedad en la que el español quede como lengua familiar y de subculturas. Han avanzado mucho por ahí. La mayoría de los políticos, periodistas e intelectuales, ignoran y desprecian, como decía Antonio Machado, desprecian cuanto ignoran, pues desprecian abierto e implícitamente la cultura y la historia de España. Y han logrado transmitir a una gran parte de la sociedad ese espíritu miserable, que me temo existe también en Vox. Tuve alguna ocasión de tener una pequeña discusión con uno de ellos, uno de sus dirigentes. Hasta el extremo de que casi nadie se percata siquiera de la gran felonía bilingüe que ataca precisamente lo más básico, ataca nuestra identidad cultural e histórica. O sea, esterilizando el español como lengua de cultura, en combinación con los separatismos. Claro, obviamente hay que votar a Vox, como vengo diciendo, pero conscientes de que aún tiene camino que recorrer. He tratado esto en el blog, Más España y Más Democracia. He tratado también otras cuestiones, pues, por ejemplo, cuestiones históricas, un poco de la cuestión, sobre todo de la República. Es una cosa verdaderamente irritante, como mucha gente, pues... Desconoce, ¿no? Además... Sí, mucha gente pretende, por una parte, que eso de la República es una cosa del pasado, que no tiene mucho que ver con lo que hay ahora, ¿no? Y que... Y que, bueno, que... Sí, además lo añoran, ¿no? Sí, no, no, que no tiene que ver con lo que hay ahora. Y que, por otra parte, afirman que es una época, como diríamos, que ya se ha escrito mucho sobre ello. Sí. Y que un libro más no añade nada, ¿no? La realidad es muy distinta, ¿eh? Sí. Una de las cuestiones que... Es muy distinta porque, en realidad, tenemos actualmente a... Pues, a montones... O sea, el mismo problema de traer la República está presente actualmente como una cuestión fundamental de la que no se habla mucho, pero que está ahí claramente, ¿eh? O sea, el proyecto político, tanto del doctor como del Coletas, es acabar con la monarquía y traer la República. Y el método que están utilizando es el mismo que entonces. Recordemos, entonces, se trataba de deslegitimar la monarquía porque, por su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, con la cual había colaborado también el PSOE, claro, y, de hecho, habían colaborado los otros que no habían hecho oposición real, y ahora quieren decir que la monarquía es ilegítima porque viene del franquismo, lo cual es verdad, ¿eh? Claro. Pero del franquismo viene casi todo lo bueno que hoy tenemos todavía, ¿eh? Desde la paz, la democracia, la propia monarquía, que es una forma de mantener la cierta continuidad histórica, la seguridad social y muchas cosas más. Entonces, es además muy interesante porque estamos en una situación de una especie de ceguera moral de los políticos muy parecida a la que había entonces entre aquellos personajes. Por ejemplo, en sus diarios, Azaña pinta el peor retrato posible de los republicanos. Los pinta como una chusma, mezcla de imbéciles, maliciosos y malintencionados, ávidos de botín, ¿no? Codiciosos y tal, ¿no? Sin embargo, Azaña no parece entender que esa chusma había alcanzado tanto poder debido precisamente a las políticas del propio Azaña. Esta ceguera moral es muy peligrosa porque existe actualmente de igual modo, ¿no? Alcalá Zamora percibe a los correligionarios de Azaña y a los socialistas como, lo dice así, un manicomio suelto entre la locura y la delincuencia. Y, sin embargo, terminó haciéndoles el juego y destruyendo la opción moderada de Le Roux y Gil Robles, que habría salvado la república, lo había salvado frente al asalto de octubre del 34 y de haberse estabilizado, habría salvado la propia república, la continuidad de la república. Esto lo destruyó Alcalá Zamora haciendo el juego a aquel manicomio suelto entre la locura y la delincuencia, ¿no? Estas cosas ocurren en política. Portela Valladares, que presidió las elecciones del Frente Popular de febrero del 36, pues ante aquellas violencias que había, pues reclamaba, reclamaba estabilidad y convivencia frente a la pugna despiadada fundamentalmente inferior y destructiva de dos irreconciliables banderías. Y, sin embargo, él veía eso, y, sin embargo, fueron los manejos de Portela y de Alcalá Zamora los que habían impuesto aquellas demenciales elecciones, aquella pugna despiadada, como él decía. O sea, podemos venir a la actualidad. El PP reclama centrismo y moderación. Su centrismo y moderación han consistido en allanar el camino a los destructores de la unidad nacional y de la democracia, de actuar prácticamente como auxiliares de ella. ¿Nos damos cuenta? Ahora mismo vemos a los monárquicos haciéndose los desentendidos de su origen franquista, incluso condenándolo. Ustedes leen el ABC y están atacando constantemente al franquismo. Pero si ustedes lo deben todo al franquismo, hombre, lo deben todo a Franco. Bueno, pues es así. Estamos viendo también a la jerarquía eclesiástica con la misma historieta. Oiga, que ustedes lo deben todo a ese señor, al cual, cuya tumba ha sido profanada precisamente por sus enemigos, que son también los enemigos de ustedes. Y que si tienen ocasión les van a enseñar lo que vale un peine. Tanto a ustedes monárquicos como a ustedes obispos. Estos fariseos. Esto es muy importante decirlo porque es así. En fin, he tratado otras cuestiones, pero, como siempre, cuestiones literarias también. Cuestiones sobre el libro Años de Llorro, que es, en fin, es un libro en el que nos estamos basando en gran parte ahora para estas sesiones de la historia, ¿no? Eso es. Y me escribe un lector. Dice, acabo de leer su libro Años de Llorro, comprado en Amazon. Es que en las librerías es difícil encontrarlo ya porque tiene 10 años, ¿no? Me ha parecido uno de los mejores que ha escrito usted y que además aborda la posguerra española de una manera original, no solo por los datos que ofrece, sino también por ponerlos en relación con la guerra mundial en la que se desarrollaban, lo cual casi nunca se hace. Y también por trazar un panorama global de la cultura y la economía. Es muy difícil conjugar adecuadamente tantos factores. Algo que se ve enseguida es que culturalmente fue un periodo de verdadera importancia. Se refiría a la posguerra, claro. Hace años leí La edad de plata, 1902-1939, de José Carlos Mainer. Y este es un intelectual importante, ¿no? Y me tragué aquello de que con el final de la guerra civil, España había entrado en un periodo de negrura cultural. Usted ha demostrado con su libro que no fue así, ni mucho menos, y que los charlatanes abundan demasiado en la historiografía española. Hoy precisamente vamos a hablar un poco de la situación cultural de entonces. Entonces le contesté, así como sobre la guerra civil se ha mentido de modo sistemático y muy documentado, entre comillas, la mentira sobre la posguerra ha sido extremadamente pobre y esquemática. Unos simples calificativos como hambre, represión, oscurantismo, etcétera, acompañados de cuatro datos mal hilvanados y del fracaso de Franco, que por lo visto quiso entrar en la guerra mundial y Hitler no le dejó según estos historiadores. La historiografía española en relación con el franquismo es vergonzosa, por lo falsa la de izquierda y por lo roma y pobre la de la derecha, incapaz de rebatir como es debido tanta basura. La portada no me gusta, pero en fin, es otra cuestión. Y también he tratado la época literariamente en sonar son gritos y golpes a la puerta. Lo digo para información de nuestros oyentes. Oyentes. Y con esto, si le parece, podemos pasar... Pues vamos directamente al tema de hoy. Usted me comentaba que íbamos a ampliar el episodio de la pasada semana, ¿no? Sí, en relación con Azaña, sobre todo con Azaña, porque para entender lo que hizo Azaña es necesario... O sea, todas las actuaciones políticas pues tienen muchos vaivenes, contradicciones, dicen esto y lo otro, pero generalmente hay una orientación fundamental que siguen. Siguen dando vueltas y recovecos, pero que más o menos es la concepción general que tienen, pues, de España, de la democracia, etc. Entonces, por ejemplo, Azaña veía, dice, escribe esto. Veo en los sucesos de España, escribe durante la guerra, un insulto, veo en los sucesos de España, un insulto, una rebelión contra la inteligencia, un tal desate zoológico y del primitivismo incivil que las bases de mis racionalismos estremecen. Esta alusión a la inteligencia es una clave decisiva para entender su pensamiento. Esto lo comentó en el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Es, ya digo, porque con eso nos permite entender sus propósitos y su trayectoria política. Esas ideas ya las había expresado de un modo contundente y con toda claridad el 20 de septiembre de 1930, poco antes de llegar a la República, en un discurso que entonces fue célebre, pero que después se cita muy poco y es significativo que la mayor parte de estos memoriadores no lo citen nunca. El valor de ese discurso se refuerza si sabemos que por aquellos días se preparaba el golpe militar que debía derrocar la monarquía y traer la República, golpe en el que estaba complicado el mismo hazaña. Del golpe tampoco los memoriadores gustan hablar del golpe militar porque ellos prefieren hablar de una supuesta elecciones democráticas pocos meses después. Bueno, el golpe aquel fracasó y solo tres semanas después pues claro la hazaña tuvo que pasar a una clandestinidad relativa porque seguía cobrando el sueldo de funcionario estando teóricamente perseguido. No perdonan una estos, ¿eh? No, no. Hasta que por fin llegó la República el 14 de abril siguiente. Bueno, pues vamos un poco con el discurso porque expresa una concepción general sobre España que hazaña considera que su historia era una historia enferma comparable a la sífilis. Dice como hay personas heredosifilíticas así España es un país heredosifilítico. Su historia, ¿no? Al parecer según él todavía ha ido mal desde el episodio de los comuneros en el siglo XVI todo se había desviado y declara enfermo el pasado de uno de los países que más ha influido en la historia de Europa y del mundo como es España pues requiere una fatuidad bastante enorme. Pero tal idea se había extendido mucho entre las izquierdas y radicales y las derechas regeneracionistas después del desastre de 1898 en la guerra con USA, ¿no? y por ello concluía Azaña nada puede hacerse de útil y valedero sin emanciparse de la historia. Quería iniciar una nueva historia. Sí, sí, una nueva. Sí, ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas. Por lo tanto era precisa una gran renovación y trastorno. ¿Cómo realizar esa conmoción? Pues lo dice La obligación de la inteligencia constituida digámoslo así en vasta empresa de demoliciones consiste en buscar brazos donde los hay. Brazos del hombre natural en la bárbara robustez de su instinto elevado a la tercera potencia fuerza de injusticias. En suma la inteligencia republicana debía valerse de los sindicatos y partidos izquierdistas para demoler la España histórica e imponer una nueva llena de grandes promesas quizá un tanto retóricas. Ya vimos después en que se se tradujo eso, ¿no? Evidentemente tal programa podía, vamos, debía dar lugar a serias convulsiones pero eso Azaña lo veía bien. Dice otra vecito si me preguntan cómo será el mañana respondo que lo ignoro. Además no me importa. Tan solo que el presente y su módulo podrido se destruyan. Si agitan el fantasma del caos social me río. En consecuencia dice no seré yo quien siembre la moderación. Esto lo decía en vísperas de llegar a la república, ¿no? y es precisamente toda la idea que sigue a lo largo de sus años, de los otros años y que explica perfectamente todo lo que realmente hizo y quería. Una parte importante de las demoliciones tenía que afectar a la iglesia porque, dice él, el morbo histórico español se debía en gran medida a la enseñanza católica de la que no debe esperarse nada. No obstante, se había casado el año anterior por la iglesia en los Jerónimos, lo mismo que Alfonso XIII, ¿no? Y se veía, él se veía a sí mismo como un arriscado luchador y un revolucionario radical. Dice también, en el ápice del poderío más aire me hubiese dado a Robespierre que a Marco Aurelio. Bueno, estas concepciones son esenciales para comprender la trayectoria de Azaña. Lo mismo que cuando hablamos de cualquier otro dirigente político, tenemos que ir a su fundamento ideológico, la manera como veían a la propia España, lo que habría que hacer, etcétera, y casi todos coincidían en atacar la historia de España. Empezando por los regeneracionistas, por Ortega, para Ortega la historia de España era una historia enferma, una historia anormal, no sé cuántas historias, y dióceses más, dices, sobre eso, y como él muchos otros. Pues bien, esta inteligencia republicana que él dice era exclusivamente de Azaña, porque a continuación en todos sus 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 escritos, sus diarios, que él escribía muy bien, era un excelente escritor, en todos sus diarios pues expone hasta qué punto eran una pandilla de botarates y de sinvergüenza todo lo que había en el personal republicano. Bueno, pues esto nos permite ya, pues, dejar el tema de Azaña aquí, que ya digo, lo pueden ver con más concreción, más amplitud, porque el Frente Popular perdió la guerra, y en el propio libro sobre la república que he publicado hace poco. Hace poco, hace relativamente poco. Eso es. Bueno, y con esto podemos pasar ya al seguir con el tema. Estábamos hablando de cómo la, cómo proseguía la guerra mundial, la guerra en Europa. Sí, sí, ese episodio, efectivamente. Y cómo Hitler había tenido varios contratiempos con sus supuestos amigos, que bueno, en parte eran amigos, pero en parte no lo eran, cada uno tenía sus propios intereses, empezando por Franco, ¿no? Y, claro, dentro de España proseguía la pugna entre ingleses y alemanes por ganarse a la opinión pública española mediante una mezcla de propaganda y de espionaje. Los italianos también, también pujaban, aunque con menos empeño que los alemanes y los ingleses, ¿no? Si los, los alemanes, por ejemplo, tenían a un organizador que se llamaba Lázaro, o Lázaro, este era, que era judío, curiosamente, ¿no? Pues los ingleses encontraron relaciones públicas muy bueno en Walter Starkey. Starkey era un irlandés rechoncho y de buen humor, ¿no? Que había recorrido el país como músico ambulante después de haber leído la obra de Menéndez Pidal sobre los juglares medievales y había escrito un libro, Aventuras de un irlandés en España. Bueno, este era un agente de la propaganda y del espionaje también inglés, ¿no? Su medio de propaganda e información y también de espionaje seguramente fue el British Council que instaló en Madrid otra institución, el British Institute, que fue aceptado por Franco y por Bekeveder y fue obstaculizado por la falange y la iglesia, la iglesia porque tenía infiltraciones protestantes, claro. Los ingleses no podían competir directamente con el alemán, Lázar, y abordaron a las capas altas del régimen. El Instituto Británico abrió, el British Institute o el Instituto Británico abrió en Madrid en septiembre de 1940. Según Starkey, dice, cito, los ministros y dirigentes diversos se mostraron amables y serviciales expresando un vivo interés por su labor. Una labor que él presenta como apolítica y ajena a la embajada, pero que no era así. Y lo que hacían era crear un ambiente, dice él, ambiente hospitalario, buen humor y tolerancia. Starkey organizó fastosas recepciones y conferencias culturales atrayendo a altos cargos intelectuales y artistas incluso eclesiásticos. Así creaba a Inglaterra una imagen favorable y en relaciones de influencia bien causaba la circulación de informaciones y rumores. Esto es muy importante, evidentemente, Starkey lo hizo muy bien en ese sentido, pero se compensaba, o sea, se combinaba con la labor del embajador que no era mucho más que un embajador. Se estaba constantemente metiendo en los asuntos internos españoles, incluso trató de crear grupos de guerrilleros o de acción, sobre todo en la parte de Navarra y Vascongadas, entre grupos carlistas, había carlistas que simpatizaban con Inglaterra. Hay además otra cuestión, bueno, estos grupos fueron desmantelados por la policía, esto como recordaba el embajador useño, la policía dejaba hacer hasta cierto punto, cuando se pasaban un poco los cortaban. Los cortaban las narices. Por supuesto, a los useños y a los otros. Pues, esto es muy importante, el libro este de David Jato, Gibraltar decidió la guerra, que es un título un poco exagerado, pero es importante que tuvo una, es indudable que tuvo una importancia muy grande en el transcurso de la guerra, el tema de Gibraltar, pero explica muy bien estas cosas que generalmente no se saben, los manejos de Hoar y del, en general, del servicio secreto inglés y de los servicios useños para crear inestabilidad en España, en la España de Franco. Bueno, en el espionaje más técnico, más propiamente espionaje, la competencia era también muy fuerte entre los alemanes y los ingleses, así el Abwehr y el SD, que eran los servicios de inteligencia militar y político alemanes, pues, que a veces actuaban en rivalidad, pues operaban libremente en España, aunque bajo control, que por supuesto era la policía. El jefe del SD, Sigerheit Dienst, o algo así se llamaba, que era Schellenberg, Walter Schellenberg, pues explicaba, Madrid era uno de los principales centros de los servicios secretos alemanes. Además de los servicios de espionaje y contraespionaje, teníamos allí un centenar de personas que habitaban y trabajaban en uno de los edificios extraterritoriales de la Embajada de Alemania. En ese edificio teníamos receptores de onda corta, una oficina de desciframiento y una estación meteorológica con subestaciones en Portugal, en las Islas Canarias, en África del Norte y en África del Sur. Esta estación tenía un valor muy grande para la Luftwaffe, o sea, para la aviación alemana, la aviación de guerra, y para las operaciones de nuestros submarinos en el Golfo de Vizcaya. Era inspeccionada desde Madrid la vigilancia del Estrecho de Gibraltar. Bien, el gobierno hacía un poco la vista gorda como la hacía sobre el espionaje inglés. Ya comentamos una vez que los servicios ingleses habían estado a punto de asesinar a Canarias, pero que desde el propio servicio inglés dijeron que ni se les ocurriera. Sí, que no metían la pata. Claro. Simultáneamente Hoard reforzó su política de sobornos con un elemento clave que era el general Aranda que emprendía una pintoresca carrera de conspirador. Y nació aquí así lo que exagerando un tanto el profesor Marquina llamado Junta de Generales que habría tenido como cabezas de fila Aranda, Quindelán, Orgaz y Queipo de Llano decididos a echar del gobierno a Serrano y a él le fabricaba un pésimo ambiente en los círculos militares y al mismo Franco. La embajada alemana apoyaba a Serrano pero como un mal menor y con poco brío a Hitler le echaría pestes de Serrano. De Serrano al final. Los ingleses y los useños colaboraban estrechamente. Roosevelt quería una presión sin contemplaciones sobre Franco. Un plan muy imperialista. Mientras que Churchill más muy consciente del peligro que traería a su país cualquier torpeza y en ese sentido propugnaba una política más flexible y más concesiva de palo y zanahoria. Los riesgos en aquellos momentos había un riesgo serio de una invasión alemana lo cual creaba dentro del régimen de Franco unas líneas de fractura unas grietas. Por ejemplo Beigvedere que era muy anglómano decía la resistencia de Inglaterra acarreará a la larga la intervención de los Estados Unidos y ello sentenciará la guerra. Era lo mismo que pensaba Franco por cierto. Dionisio Ridruejo afirmaba a un agente alemán a finales de noviembre estamos en el 40 y la la inminencia de un vuelco político en España o sea que había había presiones y maniobras en ese sentido ¿no? Y un mes antes un un dirigente sindicalista que se llamaba Salvador Merino señalaba dentro de muy pocos días los sindicatos nacionales tendrán atribuciones de enorme trascendencia y responsabilidad respecto a la ordenación económica nacional él pensaba en la ley sindical que debía salir el 6 de diciembre y que proscribía la lengua perdón la huelga regulaba las condiciones de trabajo y promovía cierta planificación económica otro líder sindical de Barcelona se llamaba Pío Miguel Izurzun pues que era portavoz del anterior de Salvador Merino pues declaraba la ley termina con la libertad de los jerarcas y responsables del capitalismo anula las fuerzas ocultas y mágicas del poderío financiero comienza solemnemente la verdadera revolución nacional contra toda una serie de siglos de orden antiespañol y anticatólico de orden judaico capitalista y marxista bueno había un grupo todavía más radical de Tarducci Patricio Canales y otros que persistía en sus conspiraciones y añoraba pensaba en Yahweh como el líder capaz de cumplir sus anhelos revolucionarios y pro nazis el grupo buscaba el apoyo de la embajada alemana pero la embajada alemana no acababa de confiar en ellos quizás los servicios secretos nazis se valieron de él en alguna medida pero Franco conocía estas intrigas y las de la embajada inglesa y ya digo prefería no intervenir mientras no le pareciesen peligrosas la inteligencia de Franco era extraordinaria lo demostró ahí sobre todo en estos años en estos años tan complicado porque había muchas dentro de su equipo que querían entrar en la segunda guerra mundial y él tuvo un equilibrio muy difícil sí, sí complicadísimas Franco había adquirido más poder pero sobre él convergían los celos y los ataques desde todos los francos había círculos militares monárquicos y falangistas también pues eliminaban el terreno y dentro del gobierno Varela pues le tenía verdadera inquina todos le aplicaban el mote denigratorio del cuñadísimo y casi todos culpaban a la falange por las penurias o sea casi todos los demás franquistas las penurias esas achacaban a la falange lo cual no era cierto no o injusto claro los falangistas es que la falange tenía una sensibilidad social bastante más fuerte que los demás y eso se manifestaría no solo en su acción sindical en las casas baratas en un montón de iniciativas regulables a los sociales efectivamente los falangistas pues claro replicaban acusando al capitalismo y a la infiltración en el estado de gente enemiga del régimen o contagiada de las viejas ideas creían que los sacrificios de una entrada en guerra durarían poco y serían retribuidos con las ganancias finales y la solución definitiva es decir nacional sindicalista a los problemas sociales y económicos esto era un puro sueño y tampoco en aquellos momentos tampoco se arreglaba la relación con el Vaticano lo que por ejemplo casi la mitad de las diócesis carecían de obispo por falta de acuerdo con Roma bueno estos sucesos apenas trascendían a la opinión pública pero había una impresión bastante general dentro y fuera de España incluso en medios vaticanos de que el régimen se atambaleaba y que no duraría esto pasó varias veces a lo largo del franquismo o sea desde luego las luchas soterradas en el régimen pues podían ganar impulso y hundirlo pero Franco vigilaba procuraba el equilibrio entre unos y otros y a lo largo del año realizó numerosos viajes y visitas a ciudades del país a fin de reforzar su papel de líder indiscutible mediante baños de multitudes bueno por otra parte el ordenamiento del régimen continuaba por ejemplo el 6 de diciembre la ley sindical tomaba forma oficialmente también pero que no era como lo esperaban los radicales no de la falange y se creaba el frente de juventudes aunando los grupos juveniles falangistas con con cierta orientación del clero ¿no? sí con ellos se abrirían campamentos albergues academias y cursos para formar política moral y paramilitarmente a los chicos es decir al número de muchachos considerable pero no la totalidad claro en España que era lo único que permitían unos presupuestos desnutridos ¿no? era una época de dificultades ¿no? la sección femenina por ejemplo proseguía su empeño de generalizar para las chicas los estudios primarios así como la enseñanza que por cierto lo ampliaron mucho y los secundarios también o sea en relación con la república el número de chicas que estudiaban tenían educación secundaria aumentó muchísimo ¿no? también procuraban fomentar el deporte la administración del hogar o la enfermería se instituyó el servicio social para las mujeres que sería paralelo al servicio militar para los hombres aunque más restringido ¿no? también había vuelto a funcionar el Instituto Nacional de Estadística que amplió sus criterios ¿no? y el último día del año se publicaba el censo demográfico de CENAR que arrojaba una cifra sorprendente de casi 26 millones de habitantes esto daba un crecimiento que anulaba o reducía muy poca cosa el exceso de muertes por la guerra civil y por las ausencias del exilio claro esos datos se han puesto en duda que podrían deberse a que los censos anteriores falsearan la realidad porque había habido siempre una tradicional indolencia y mucha oposición de muchas personas a informar al Estado ¿no? la quizá la necesidad impuesta por el racionamiento pues posiblemente volvió más colaboradores a muchas personas esto lo sugiere Ramón Salas Larrazábal y quizá esto explique que hubiera tampoco teóricamente hubiera muerto tan poca gente en la guerra y se hubieran ido al exilio al exilio al final quedarían unos 100.000 entre 100.000 y 150.000 no más al principio era medio millón pero casi todos volvieron no y muchos habían huido también huyendo de la zona roja ah sí sí claro pocas veces hace hincapié en ese detalle sí, sí, sí la mayor parte de los intelectuales huyeron de la zona roja no de la zona nacional luego algunos que podían volver se quedaron allí por lo que fuera por muchas razones a veces ya se afincaron allí hicieron vida ahí y tal pues las ciudades más pobladas resultaron ser Barcelona con 1,4 millones de habitantes y Madrid con 1,2 eran ya dos grandes ciudades muy modernizadas además bueno la política cultural pues siguió afligida por sectarismos propios de una posguerra del CSIC señala la line entre algo exagerando algo y confundiendo además capacidad intelectual con capacidad de gestión dice de dirigir la investigación filológica en fin hace una serie de críticas diciendo que se habían elegido mal a los encargados de este y del otro pero la verdad es que el CSIC el CSIC fue una empresa muy importante desde el punto de vista cultural que superaba netamente todo lo que se había hecho en la república y antes de la república un dato de su actividad fue la creación del instituto de estudios hispano-hebreos Arias Montano que sacó la revista Sefarad que era de calidad sobresaliente en opinión general y que seguramente no fue muy bien vista por los nazis culturalmente el año no había sido malo o sea la vida escolar universitaria académica se había normalizado de nuevo después de la guerra se había normalizado la prensa y la edición de libros pese a la escasez de papel había aparecido el periódico de la tarde pueblo varias revistas semanales de calidad como Semana dirigida por el escritor Manuel Alcón o Dígame bajo la dirección del humorista dibujante de TVOs y productor de cine Ricardo García que firmaba K. Ito uno de los pioneros y máximos directores del cine de animación conocido internacionalmente era este su revista ofrecía una proyección risueña de la calle que sacuda el recuerdo apesadumbrado de la guerra con el presente jubiloso de la paz salieron dos revistas dedicadas al cine una llamada Cámara dirigida por el humorista Tono otra Primer Plano un hito que era un hito en el periodismo cinematográfico español que llevaba un señor García Viñolas todos estos están en gran parte olvidados precisamente porque la cultureta posterior ha tratado de olvidarlo no se olvidó Vicente Gallego que procedía del debate o sea de la FEDA fundó el Semanario Mundo de Política Exterior y Economía que era el primero de su género publicado en España es decir había ya un interés cultural intelectual muy considerable también empezó a difundirse con amplitud la revista barcelonesa Destino que se había fundado en Burgos durante la guerra por falangistas catalanes y a pesar de que claro las restricciones de papel las redujeron su tamaño y la impulsaba José Vergés o Vergés un gran promotor cultural e Ignacio Agustín que fue uno de los novelistas más importantes sobre la guerra civil precisamente y en ella colaboraron varios de los intelectuales más notables en especial catalanes como el propio Agustí como Josep Pla como Jaime Vicens Vives que tuvo su época también filo nazi Eugenio Dors etcétera a pesar de su falangismo pues la revista tomaría un carácter menos pro alemán que otras o sea Dors o sea Agustín recuerda que Dors dice creía que era el momento oportuno para llevar a término la política de misión que él venía propugnando desde hacía años había que aprovechar todos los medios para elevar el tono de la política para trascendentalizar el momento histórico lo que el público no había aceptado demasiado bien eso es lo trascendental a la mayoría de la gente no le gusta sí sí pero él quería decir que bueno que empezaba una nueva era en España lo cual era verdad y que había que darle su verdadera importancia ¿no? Agustín por ejemplo cita la discusión del filósofo o sea de Dors con Vergés que quería pagarle 150 pesetas por artículo mientras que Azorín cobraba 200 en los años 40 en el Madrid de los gasógenos y las restricciones la figura de Dors resplandecía como un faro de luz recuerdo sus tertulias en el caserón de la calle del Sacramento rodeado de egregias pestales de damas carcomidas y acudísimas recuerdo la gracia de sus epigramas dice José María Sert pintor también dice él o sea quiere decir Dors no tenía mucha precio por los cuadros de Sert que jugó un papel muy importante en la recuperación de los cuadros que se llevaban del plado que se llevaban los en fin los del grande popular ¿no? sí, sí que se lo estaban llevando esa mezcla de mierda y purpurina estas cosas son anecdóticas pero quedan un poco cierto tono sí, sí, sí y en noviembre salió la revista Escorial que estaba orientada por el grupo intelectual farangista que habían formado en Burgos pues Ridruejo Torrente Ballester Tobar Lain Entralgo etcétera que eran muy pro-alemanes por cierto más otros que también ya sobresalían como Caro Baroja Cunqueiro Diez del Corral Maravall Riker o Panero estos son intelectuales muy importantes gran parte olvidados y que vienen de la falange ¿no? Ridruejo recordará hacia el final de 1940 abandoné la dirección de propaganda y fundé asociado con Lain Entralgo la revista Escorial como secretarios de la revista figuraban el poeta Luis Rosales que en la preguerra pertenecían al equipo de Cruz y Raya y Antonio Marichalar liberal de tradición que procedía del grupo de la revista de Occidente en la revista colaboraron prontamente Menéndez Pidal Marañón Zubiri Baroja Eugenio II Marías y casi todos los poetas y escritores no exiliados cualquiera que fuera su tendencia esto viene a cuento de lo que me decía aquel lector sobre Mayner que pretendía que nada con el final de la guerra vino ya la oscuridad total se acabó la edad de plata y no sé cuántas cosas más estas tonterías pues Escorial la revista intentaba recuperar a intelectuales del otro bando y establecer un clima menos sectario dice interesaba de mucho tiempo atrás a la falange la creación de una revista o sea quiere decir no solo la falange tenía más sensibilidad social esto es verdad también tenía más sensibilidad intelectual curiosamente y decía palabras de Ridruejo del Ridruejo de aquella época muy distinto del posterior dice interesaba de mucho tiempo atrás a la falange la creación de una revista que fuese residencia y mirador de la intelectualidad española convocamos aquí bajo la norma segura y generosa de la nueva generación a todos los valores españoles que no hayan dimitido por entero de tal condición hayan servido en este o en el otro grupo no decimos claro está hayan servido o no de auxiliadores del crimen bien es decir se enfocaba también a los intelectuales del exilio pero los intelectuales izquierdistas en el exilio muy chulos después de todo lo que habían traído a España pues se negaban como estaban seguros de que la guerra al final la iban a ganar en fin los aliados y por consiguiente ellos esperaban pues se equivocaron evidentemente la recuperación de intelectuales de izquierda o liberales pues no era fácil porque también dentro del régimen se les atribuía responsabilidad en la guerra civil lo cual no dejaba de ser cierto decía Gregorio Marañón decía no merecemos perdón decía Gregorio Marañón por haber traído a la república ¿no? sí así por ejemplo ya habían durante la guerra habían sonado voces de alarma como la de Francisco Cosío en ABC de Sevilla dice hablamos a cada paso de que defendemos una civilización y ciertamente eso es lo que defendemos pero en estos momentos en que se ha desarrollado cierto desprecio a los intelectuales hay que aclarar un poco ese concepto no puede defenderse una civilización sin defender la actividad intelectual el desdén al intelectual implica una concepción materialista de la historia más o menos lo mismo predicaba el falangista navarro Rafael García Serrano dice caeríamos en el lado opuesto si frente al hombre deshumanizado por exceso de intelectualismo elevásemos un nuevo tipo de hombre encaramado solo sobre los valores naturales si la reacción contra determinado tipo de intelectuales degenerase en una reacción contra la inteligencia que sería en definitiva una agresión contra el espíritu es decir había una preocupación en doble por una parte tratar de recuperar los intelectuales en fin que hubieran que se habían exiliado o que eran izquierdas y tal y al mismo tiempo combatir una reacción que no dejaba de tener cierta lógica contra unos intelectuales que habían traído la república y el frente popular en definitiva habían ayudado a traerlo algunos estaban además directamente complicados en los crímenes y asesinatos como por ejemplo Alberti en la checa de bellas artes nos quedan seis minutos seis minutos siete minutos aproximadamente de acuerdo bueno la verdad es que gran parte de la intelectualidad había permanecido en España o había retornado pero el problema continuaba a punto de terminar la guerra civil un agente del SIPEM Servicio de Información y Policía Militar en España la clave franco en París pues indicaba elementos valiosos de nuestros centros culturales algunos de prestigio mundial y que no tienen una responsabilidad política grave se alejan de España rumbo a América en busca de climas políticos menos rigurosos me he encontrado frecuentemente con casos de catedráticos españoles que emprenden esta peregrinación contra su voluntad y sólo ante el temor a represalias por haber pertenecido a partidos políticos de izquierda o haber desempeñado forzadamente colaboraciones dentro de la organización defensiva del gobierno rojo quiere esto decir que algunos quiero esto decir que estos catedráticos sean realmente hoy después de haber vivido una revolución gente de izquierda de ninguna manera y sin embargo se van causando un doble daño la revista Escorial trataba precisamente de responder a esa inquietud volvieron también las célebres tertulias literarias que generalmente se mantenían en cafés esto el propio el irlandés este de que hemos hablado Starkey hablaba de las tertulias españolas diciendo mucha gente me pregunta en Inglaterra qué son esas tertulias que hay en España y tal decía pues es algo muy parecido a los clubs ingleses pero mucho mejor explicaba porque los clubs ingleses son va la gente a aburrirse y a estar solitaria mientras que allí hay una vida más intensa decía en España una tertulia de las más conocidas se llamaba Musa Musae integraba bastantes intelectuales del régimen esta iniciativa de José María de Cosío Manuel Machado y Gerardo Diego el falangista Sánchez Mazas declaró en la sesión inaugural muy en el espíritu del momento dice la poesía se reduce a llamar divinas a las cosas a buscarles queriendo o sin querer un destello de divinidad su partícula celeste su razón inexplicable de amor solamente por virtud religiosa se transforma en nuestra total actitud contemplativa desde el orden cósmico hasta la idea del amor humano en fin había un intento de elevación que en gran parte se conseguía que era real se podían citar a muchos personajes más sobre las tertulias en la novela sonaron gritos y golpes a la puerta pues le doy cierta importancia en alguna parte de ella por ejemplo a Cella a Camilo José Cella pues lo trato en la novela así un poco como al principio era muy falangista muy partidario incluso de la guerra y tal y al final pues cuando creía que o sea que el régimen se iba a derrumbar pues empezó a vio que tenía que congraciarse porque efectivamente su obsesión era ganar o sea no ser un perdedor sino ganar en todas las circunstancias como venían otras circunstancias nuevas o eso creía él pues escribió la novela La Colmena denunciando desde su punto de vista lo que pasaba en España en aquellos años que lo que denuncia en parte es cierto claro pero no es lo cierto total precisamente en mi novela sonaron gritos y al pasar la puerta lo que trato es de exponer la otra parte que es realmente la más importante pero es como si ahora mismo usted quiera hacer un documental sobre la situación de España y empieza a ir por los barrios más miserables por los barrios de chabolas con ratas con droga etc empieza a fotografiar a gente que está por ahí medio tirada mendigos y dice bueno esta es la realidad de España oiga es parte de la realidad pero no es la realidad de España entonces con esto se ha jugado mucho y literariamente también y bueno se puede hacer un documental de ese tipo pero pero si se y es justo pero si se pretende presentar como una digamos una muestra de lo que realmente es la situación en el país pues eso ya ya es una mentira es una mentira pues don Pio si que lo dejamos aquí y así cerramos este capítulo y continuaremos la próxima semana muy bien podríamos decir otras cosas se publicaban libros importantes empezó el cine el concierto de la juez de Joaquín Rodrigo que era muy franquista claro que es la quizá la pieza musical española más conocida internacionalmente y muchas cosas más es decir empezaba se recuperaba una cultura muy importante que no tiene nada que ver con lo que decían Bainer y tantos otros que hablaban de pura oscuridad probablemente porque ellos mismos son un poco oscuridad lo que sí que está claro es que en ningún caso ese periodo al que hoy nos estamos refiriendo fue un páramo cultural fue muy interesante y hay que recuperarlo alguien tiene que dedicarse a estudiarlo en serio pues don Pio muchísimas gracias con la promesa de volver aquí a la vida la próxima semana una hora con la historia pues muchas gracias a todos un abrazo un abrazo hasta luego adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo